Gracias por continuar con nosotros, a continuación hacemos un rápido repaso alrededor del mundo y lo que pasa en estas insólitas imágenes. Un rinoceronte negro oriental ha nacido en las instalaciones del Parque Zoológico Lincoln de Chicago por primera vez desde 1989, estimulando la esperanza de un renovado interés en el destino de los animales en peligro de extinción. El ternero macho que nació el lunes pesaba 60 libras y está saludable. En Paraguay una mujer se clavó a una cruz de madera con lo que aumentó de 6 a 9 la cantidad de conductores crucificados como protesta porque fueron despedidos de una empresa de autobuses, presuntamente por pertenecer a un sindicato. Son más de 20 días clavados a la madera y 35 pilotos más están en huelga de hambre, esperando que el patrón reconsidere la decisión y los reincorpore al trabajo. La tormenta tropical Julieto cotierra 25 kilómetros al noroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Un total de 7 estados mexicanos mantienen en diversas fases de alerta. En Cabo San Lucas hay 6 albergues activados para atender a las familias en riesgo. Los bomberos trabajaron para contener un incendio forestal que arrasa el norte de California y es más feroz en el Parque Nacional y Yosemite. El fuego amenaza a uno de los destinos turísticos más populares del estado en terrenos a menudo inaccesibles, con los que dificulta a los bomberos introducir nuevas líneas de combate a las llamas. Las autoridades estiman que podría tomar una semana más para contener completamente este incendio. Se ha declarado alerta ambiental. Mañana se cumplen tres años de haber recibido la peor noticia de su vida. Un tumor de células gigantes se formaba en su rodilla. Miguel Arris nos cuenta cómo por casualidad se reveló esta enfermedad y de qué manera lo combatió. Mi enfermedad es un tumor de células gigantes. Empieza el 31 de agosto del 2010, bajando de autobús, me fracturo. Llego al hospital Roosevelt y ahí me dan el diagnóstico tres días después que yo tengo un tumor. Entonces, el 12 de septiembre me hacen una biopsia, donde sale que tengo un tumor de masa extensiva y mandan las pruebas al laboratorio. Y ahí sale que yo tengo un tumor de células gigantes multinucleada, maligno. Desde que recibió esa noticia, Miguel Arris se vio forzado a transitar un camino rocoso, donde al final lo esperaba la muerte. Pero en su afán por sobrevivir, lo operan en el hospital Roosevelt para extraerle el tumor. Días después, postrado en una cama, esperaba impaciente su recuperación y durante 14 meses unas muletas le permitían movilizarse. Todo iba bien hasta el 4 de julio del 2011. En el 2011 me dejan tres meses sin revisarme en el hospital. Cuando el 3 de octubre llego otra vez, todo estaba muy bien supuestamente, cuando vemos que el tumor ha renacido. Entonces, lo que pasó con el médico tratante fue que le dio de alimento al tumor, porque quedaron residuos dentro del tumor en el hueso. Pero su fe lo envolvía intensamente, esperando una respuesta divina que calmara la aflicción que sentía por dentro, pues ya no toleraba lo que deformaba su pierna derecha. Le dijo, señor, toma mi vida y haz de ella lo que tú quieras. Si me quieres quitar la pierna, quítamela. Si me quieres llevar, llévame. Pero lo único que te pido es que no me hagas sufrir. El 95% de las personas que tienen esta enfermedad son mujeres. Lo que hace el caso de Miguel uno muy especial. El tumor de células gigantes que padecía afectó por completo su fémur derecho. Luego de varias evaluaciones, los doctores lo refirieron al hospital Incan, donde le brindaron dos soluciones. La primera era una amputación de la pierna. La segunda era la colocación de una prótesis tumoral. Lamentablemente, él no contaba con los recursos necesarios para hacerlo. Y así fue como llegó a fundaorto. Él nos cuenta un poco más acerca de esto. Para mí, el 23 de marzo fue vida. Vida. Llego, vuelvo a regresar a fundaorto y comenzamos los parapuerme operar. Mira, es tan increíble que las manos de las personas que creyeron en el doctor Cleveri, porque el valor de la prótesis era de 98 mil quetzales, una operación carísima. ¿Qué te puedo decir? En menos de 48 horas se juntaron los 100 mil quetzales que se necesitaban. Gracias al amor de una persona. El 4 de junio del año pasado, Miguel se preparaba para ser intervenido quirúrgicamente. Su madre lo acompañó en esta etapa, donde antes de entrar a la sala de operación, tomó una extraña decisión. Podría ser un loco. Miguel pensó que nunca más podría volver a caminar, jugar pelota e incluso correr. Aunque ahora se encuentra en la etapa de rehabilitación, nos cuenta cómo fue que nunca dejó que la tristeza se convirtiera en su segunda piel. La enfermedad no es de uno, la enfermedad está prestada. La enfermedad es, no hay que tomarla así y abrazarla de esta manera, sino decir uno, no, solo me la prestaron. Es la enfermedad, no mi enfermedad. En esos días de angustia, Miguel vio el mundo con ojos afligidos. Y es por ello que ahora a cada día le inyecta una alta dosis de positivismo para ayudar a quien se le presente una situación similar a la que él tuvo que vencer. Un tumor de células gigantes está formado por células benignas que forman un tumor agresivo y suele brotar en la rodilla, en los huesos de los brazos y las piernas o en los huesos planos como el esternón o la pelvis. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Sin Reservas. Por supuesto, siempre agradecemos su sintonía y esperamos que descanse este fin de semana y que hoy pasen a muy feliz noche. ¡Gracias!